La Asociación Nerva Solidaria y el Ayuntamiento de Nerva han puesto en marcha un año más la campaña solidaria Caravana Andaluza por la Paz en 2021, destinada a conseguir ayuda alimenticia para los campamentos de refugiados saharauis. Tanto el responsable del movimiento solidario nervense, Juan Alfonso Barba, como el alcalde de Nerva, José Antonio Ayala, han realizado un llamamiento de colaboración a la ciudadanía local para saciar la imperiosa necesidad de alimentos que sufre el pueblo saharaui, acrecentada en estos tiempos de pandemia y conflicto con Marrocos. Bueno, un año más Nerva Solidaria convoca la Caravana por la Paz, alimente una esperanza para nuestros amigos saharaui, estos que este año, por ejemplo, no hemos podido ver por la pandemia y también por la pandemia y por otra cosa más importante todavía para ellos, que es la guerra con Marruecos, ¿no?, que sucede en este año y que dificultan bastante más la posibilidad de recogida de alimentos que, como todos los años, os pedimos en los colegios, en los supermercados, en el ayuntamiento y en el museo, pues precisamente para que puedan sobrellevar con mayor prontitud y con mayor necesidad en este año, sobre todo, que esperemos que el año que viene ni la pandemia esté y que la guerra haya acabado y por fin se hayan conseguido el objetivo de un saharaui libre. Así que nada más, que pediros la colaboración como todos los años y esperar que llevemos varios camiones, como llevamos siempre, a nuestros amigos saharauis. Como ha dicho Juan Barbá, un año más ponemos en marcha esta recogida de alimentos solidarios para el pueblo saharaui, como viene haciendo ya desde hace bastantes años el ayuntamiento de Nerva. Es una de nuestras señas de identidad de esta corporación municipal, la de la cooperación internacional para los más desfavorecidos. Quiero hoy, desde luego, escuchar, no ha podido venir por motivos de la pandemia, a Luis Cruz, que es el presidente de la Asociación de Amigos del Sahara, aquí en la provincia, que siempre nos acompaña y que, bueno, pues le hubiera gustado este año también estar, pero no ha podido ser. Pero nosotros aquí estamos, le damos desde luego siempre el ánimo que nunca le falta para poder hacer este tipo de iniciativas a la hora de ayudar a este pueblo que sigue oprimido por Marruecos, que sigue sin cumplir los acuerdos de la ONU, de que este pueblo debe decidir por sí solo. Y nosotros, pues el Ayuntamiento de Nerva, un año más, pues va a aportar su grano de arena. Y aquí, desde aquí, pedirle a todos los vecinos que, como siempre, se vuelquen en ayudar a este pueblo y ojalá este año se cumplan todas las predicciones que tienen las autoridades sanitarias de vacunación y quizás este año, a lo mejor, al final, pues pudiéramos tener otra vez a estos pequeños saharaui entre nosotros. Si no pudiera ser, pues seguir ayudándole. Seguir ayudándole en este año, como ha dicho Juan Barba, de que se les ha sumado la pandemia a la guerra con Marruecos y que pronto se resuelvan sus problemas, pronto se resuelva también la pandemia que también les afecta en aquellas zonas y que reciban la máxima cantidad de ayudas por parte del pueblo de Nerva. Recuerden, la campaña tiene como objetivo principal la recogida de alimentos no perecederos como arroz, aceite y azúcar hasta el 5 de marzo. Los vecinos que lo deseen podrán acercar sus donaciones a dependencias municipales del ayuntamiento, museo y biblioteca, además de los establecimientos colaboradores habituales como centros educativos y supermercados. Aunque los alimentos básicos más necesarios son el arroz, azúcar y aceite, también se pueden aportar pasta, legumbres, harina, conservas, leche en polvo, así como productos de higiene, pañales, compresas y medicinas.